El conductor de socios del espectáculo hizo un fuerte análisis de la conducta de Don Horacio, y lo liquidó. El regreso de Horacio Cirio a los medios, en medio la imputación de Jessica Cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo con Sofía Clerici, motivó que Adrián Payares fulminara al padre de la conductora de la peña de Morfi. Era un padre que mejor perderlo que encontrarlo. Arrancó lapidario el con... Entonces, recordó las bochornosas apariciones televisivas de Don Cirio. Nosotros vivimos todo eso y la verdad que era una vergüenza. Un hombre grande. Lo que hacía con la hija, siempre me pareció un ser absolutamente nefasto como padre. Sentenció. Siempre me pareció un ser absolutamente nefasto como padre. Por otra parte, Adrián Payares hizo una picante comparación entre el papá de Jessica Cirio. A veces lo toreamos un poquito a Andrés Nara, pero es un lord inglés al lado de este señor, enfatizó el periodista. A veces lo toreamos un poquito a Andrés Nara, pero es un lord inglés al lado de este señor. Dijo que se había atado a un palco. Por favor, chicos. Continuó. Al final, Adrián Payares hizo alusión a las barbaridades que Horacio contaba de Jessica Cirio. Y lo que decía de la hija. Y lo que decía de la hija.